¡Cocomelon! 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 ¡Estrellita! ¡Es difícil compartir! Pero al ver de sonreír Es como abrazar Me hace muy feliz Me esforzaré en compartir Porque te quiero a ti Siempre conmigo está Lista para amar, lista para besar Veo mi estrella brillar Y me acompaña al descansar Es difícil compartir Pero al verte sonreír Es como abrazar Me hace muy feliz ¿Puedo dormir contigo y estrellita esta noche? Me esforzaré en compartir Porque te quiero a ti Siempre conmigo está Lista para amar, lista para besar Veo mi estrella brillar Y me acompaña al descansar Es difícil compartir Realmente sonreír Es como abrazar Me hace muy feliz Cuando algo te alegra a mí Yo me siento muy feliz ¡Gracias! ¡No, no! ¡Guau! ¡Gracias! 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 Voy a saltar al agua, hoy vamos a nadar El día está soleado, es genial para jugar Siempre es divertido en la piscina estar Así que salta al agua, lo vas a disfrutar A saltar al agua, tu turú Y a aguantar sin respirar, turú Y a aguantar sin respirar, turú Y a aguantar Voy a saltar al agua, hoy vamos a nadar El día está soleado, es genial para jugar Siempre es divertido en la piscina estar Así que salta al agua, lo vas a disfrutar Y a flotar con calma, tu turú Y a flotar con calma, tu turú Y a flotar con calma, tu turú Y a flotar Y a soplar burbujas, tu turú Y a soplar burbujas, tu turú Y a soplar burbujas, tu turú Voy a saltar al agua, hoy vamos a nadar El día está soleado, es genial para jugar Siempre es divertido en la piscina estar Así que salta al agua, lo vas a disfrutar Y a mover las piernas, tu turú Y a mover las piernas, tu turú Y a mover las piernas, tu turú A mover Y a mover los brazos, tu turú Y a mover los brazos, tuturú Y a mover los brazos, tuturú A mover Y a mover apartil ¿Hotado bien? Partido posters ¡Gracias! ¡Ojos, oídos, la boca y la nariz! ¡Cabeza, hombros, rodillas y pies, rodillas y pies! ¡Ahora más rápido! ¡Cabeza, hombros, rodillas y pies, rodillas y pies! ¡Cabeza, hombros, rodillas y pies, rodillas y pies! ¡Ojos, oídos, la boca y la nariz! ¡Cabeza, hombros, rodillas y pies, rodillas y pies! ¡Más rápido! ¡Cabeza, hombros, rodillas y pies, rodillas y pies! ¡Cabeza, hombros, rodillas y pies, rodillas y pies! ¡Ojos, oídos, la boca y la nariz! ¡Cabeza, hombros, rodillas y pies, rodillas y pies! ¡Cabeza, hombros, rodillas y pies, rodillas y pies! Cabeza, hombro, rodillas y pies, rodillas y pies Hombros, oídos, abajo en el nariz Cabeza, hombro, rodillas y pies, rodillas y pies ¡Mucho más rápido! No, 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 no Es muy rápido Mejor despacio Cabeza, hombros, rodillas y pies, rodillas y pies Cabeza, hombro, rodillas y pies, rodillas y pies Ojos, oídos, abajo en el nariz Cabeza, hombro, rodillas y pies, rodillas y pies Oídos, 쉬os y pies Sos vecinos vemos Aos la ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Gracias! ¡Bien, Bingo! ¡Buen chico! Tengo un perrito. Su nombre es Bingo. Tengo un perrito. Él es muy lindo. Sé que si él pudiera hablar, diría juguemos atrapar. ¡Bingo, atrapa! ¡Buen chico! Tengo un perrito. Su nombre es Bingo. Tengo un perrito. Él es muy lindo. Mi corderito yo perdí. Gracias a ti lo tengo aquí. Gracias, Bingo. ¡Buen chico! Tengo un perrito. Su nombre es Bingo. Tengo un perrito. Él es muy lindo. Trucos le enseñaré a hacer. Aprende pronto. Listo es. ¡Saluda, Bingo! ¡Buen chico! Tengo un perrito. Su nombre es Bingo. Tengo un perrito. Él es muy lindo. En días que se porte mal, lo enseñaré a mejorar. No, Bingo. La próxima vez ve afuera. Tengo un perrito. Su nombre es Bingo. Tengo un perrito. Él es muy lindo. Cuando me estoy sintiendo mal, él me apoya. Es genial. Gracias, Bingo. Lo amamos mucho. Oh, sí, señor. Su compañía es la mejor. Una vez hubo una liebre muy veloz. Muy veloz. Una vez hubo una liebre muy veloz. Muy veloz. Y muy rápido corría cual si fuera un autorquista. Una vez hubo una liebre muy veloz. Muy veloz. La tortuga una carrera la retó. La tortuga una carrera la retó. La retó. Si tú usas zapatillas de seguro ganarías. La tortuga una carrera la retó. La retó. A correr, a correr. Quien ganará habrá que ver. Por el árbol a trotar. Quien ganará hay que esperar. Hoy los animales los verán correr. A correr. Hoy los animales los verán correr. A correr. La liebre salió corriendo sin pensar. Y hoy un momento. Hoy los animales los verán correr. A correr. La tortuga la enturrona se atrasó. La tortuga la enturrona se atrasó. Y tenía que avanzar lo que la liebre había pasado. La tortuga la enturrona se atrasó. A correr, a correr. Quien ganará habrá que ver. Por el árbol a trotar. Quien ganará hay que esperar. La liebre ya sabía que iba a ganar. A ganar. La liebre ya sabía que iba a ganar. A ganar. Por su éxito seguro descansó por un segundo. Pues la liebre ya sabía que iba a ganar. A ganar. Y la tortuga lentamente continuó. La tortuga lentamente continuó. Pasó al lado cautelosa de la liebre dormilona. La tortuga lentamente continuó. A correr, a correr. Quien ganará habrá que ver. Por el árbol a trotar. Quien ganará hay que esperar. La tortuga estaba cerca de ganar. La final. La tortuga estaba cerca de ganar. La final. Y la liebre despertando salió andando como un rayo. La tortuga estaba cerca de ganar. Por constante aunque fue lenta le ganó. Por constante aunque fue lenta le ganó. Le ganó. Y la liebre por confiada se vio entonces derrotada. Por constante aunque fue lenta le ganó. Le ganó. Le ganó. Y ruido hacer. Y por allá. El lobo está. Y él va a aullar. 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 Para hacer el baile animal. Es el baile animal Hay que saltar También correr Y ruido hacer Y por allá la gata está Ella va a maullar, maullar, maullar Para hacer el baile animal Es el baile animal Hay que saltar También correr Y ruido hacer Y por allá el cerdito está Llegará su oink, 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 oink Para hacer el baile animal Es el baile animal Hay que saltar También correr Y ruido hacer Y ruido hacer Y por allá el patito está Él va a grasnar, cuac, cuac, cuac Para hacer el baile animal Es el baile animal Hay que saltar Hay que saltar También correr También correr Y ruido hacer Y ruido hacer Y por allá el ratón está Y el musita hará Squeak, squeak, squeak Para hacer el baile animal Es el baile animal Es el baile animal Es el baile animal Es el baile animal Hay que saltar Hay que saltar También correr También correr También correr Y ruido hacer Y ruido hacer Y ruido hacer Y por allá el monito está Y el baile animal Es el baile animal Y el baile animal Es el baile animal Hay que saltar Es el baile animal También correr Y el serait Y por allá, el elefante está, él va a barritar, va a barritar para hacer el baile animal. Hoy sí lo haré, a la escuela iré. Mucho aprenderé y jugaré. Tengo emoción y algo de temor, pero en mi primer día habrá mucha diversión. Tienes tu mochila, así es. ¿Qué hay de tus zapatos? Así es. Tu almuerzo también. Así es. Y tu osito Teddy. Así es. Hoy sí lo haré, a la escuela iré. Mucho aprenderé y jugaré. Tengo emoción y algo de temor, pero en mi primer día habrá mucha diversión. Harás los buenos días. Sí, lo haré. Harás nuevos amigos. Sí, lo haré. Jugarás también. Sí, lo haré. Y aprenderás. Sí, lo haré. Hoy sí lo haré, a la escuela iré. Mucho aprenderé y jugaré. Tengo emoción y algo de temor, pero en mi primer día habrá mucha diversión. Estás emocionado. Así es. Y estás nervioso. Así es. Estás sonriendo. Así es. Ya estás listo. Así es. ¿Viste el casillero? Así es. Aquí pondrás tus cosas. Así es. Ya diste un abrazo. Así es. Y dijiste adiós. Adiós. Así es. ¡Papá está haciendo un baile gracioso! ¡Papá está haciendo un baile gracioso! ¡Papá está haciendo un baile gracioso! ¡Yo solo puedo reír! ¡Ja, ja, 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 ja! Jo, 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 jo. ¡Hi, hi, 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 hi! ¡Qué bueno es reírse! Mami hace cosquillas, ¿qué voy a hacer? Mami hace cosquillas, ¿qué voy a hacer? Mami hace cosquillas, ¿qué voy a hacer? Yo solo puedo reírme Ja, 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 jo, 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 jo Hi, 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 qué bueno es reírse Tom hace muecas, ¿qué voy a hacer? Tom hace muecas, ¿qué voy a hacer? Tom hace muecas, ¿qué voy a hacer? Solo puedo reírme Jo, 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 jo Ji, 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 ji ¡Qué bueno es reírse! Yo está jugando con goma de mascar Yo está jugando con goma de mascar Yo está jugando con goma de mascar Solo puedo reírme Jo, 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 jo Ji, 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 ji ¡Qué bueno es reírse! Yo, yo, ese sonido, dime, ¿qué voy a hacer? Yo, yo, ese sonido, dime, ¿qué voy a hacer? Yo, yo, ese sonido, dime, ¿qué voy a hacer? Yo solo puedo reírme Jo, 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 jo Ji, 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 ji ¡Qué bueno es reírse! ¡Sí! Un cerdito vino y su casa armó Y solo con paja la construyó Los otros le dijeron que se iba a caer Pero a él no le importó El otro cerdito su casa armó Y solo con ramas la construyó El otro le dijo que se iba a caer Pero a él no le importó El último cerdito su casa armó Y solo con ladrillos la construyó Su casa era segura y no se iba a caer Así que él no se preocupó De pronto del bosque un lobo salió Lucía hambriento y era feroz Los tres cerditos al verlo llegar Corrieron cada uno a su hogar Oye cerdito déjame entrar No, no lo haré No confío en ti Soplaré y soplaré Y tu casa destruiré Y así su casa destruyó Oigan cerditos déjenme entrar No, no lo haremos No confiamos en ti Pues soplaré y soplaré Y esta casa destruiré Y esa casa también la destruyó Oigan cerditos déjenme entrar No, no lo haremos No confiamos en ti Pues soplaré y esta casa también derribaré Soplaré y esta casa también derribaré Y al final la casa resistió El lobo ingenioso fue Subió hasta el techo para desde ahí caer Al entrar sus dientes monstruo y los tres Se asustaron otra vez El tercer cerdito se acercó al fogón Encendió la chimenea y el fuego subió Su cola se encendió y dijo Y así por los aires voló Una gran lección aprendieron los tres Trabajemos duro y con dedicación Algo bien hecho nunca caerá Por soplidos o demás Por soplidos o demás Si las juntamos se hace una canción Cantemos juntos con emoción Do, 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 re, re, mi, 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 fa, fa, sol Sol, la, la, si, si, do, 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 re, mi, fa, do, re, mi, fa, sol, la, si, do, sol, la, si, do. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do, do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Estas son notas que al soñar se vuelven algo para cantar. Si las juntamos se hace una canción, cantemos juntos con emoción. Intentemos cantar las notas de Mary tenía un corderito. Mi, re, do, re, mi, 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 re, 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 mi, sol, sol. Mi, re, do, re, mi, 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 re, re, mi, re, do. Ahora más rápido. Mi, re, do, re, mi, 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 re, 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 mi, sol, sol. Mi, re, do, re, mi, 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 re, re, mi, re, do. ¡Sí! ¡Sí! ¡Bien hecho! Estas son notas que al sonar se vuelven algo para cantar. Si las juntamos se hace una canción, cantemos juntos con emoción. Do, re, mi, re, mi, re, mi, re, mi, re, re, mi, re, sol, la, si, do. Lluvia, vete ya No es momento de mojar Papi quiere jugar Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, vete ya No es momento de mojar Mami quiere jugar Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, vete ya No es momento de mojar El niño quiere jugar Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, vete ya No es momento de mojar La niña quiere jugar Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, vete ya No es momento de mojar El bebé quiere jugar Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, vete ya No es momento de mojar Todos queremos jugar Lluvia, lluvia, vete ya La lluvia se fue Y regresará después Todos podemos jugar Si la lluvia ya no está Vamos juntos Que hace frío Y por tu piel montones Ves, la nieve cae Desde ayer Hacer un hombre de nieve Un hombre de nieve Hacer un hombre de nieve En el frío hoy Vamos juntos Que hace frío Y por tu piel montones Ves, la nieve cae Desde ayer A bajar Entre y medio A bajar Entre y medio A bajar Entre y medio En el frío Hoy Vamos juntos Que hace frío Y por tu piel montones Ves, la nieve cae Desde ayer Al lanzar Bolas de nieve Al lanzar Bolas de nieve Al lanzar Bolas de nieve En el frío Hoy Vamos juntos Que hace frío Y por tu piel montones Ves, la nieve cae Desde ayer A partí Nare en el lago A partí Nare en el lago A partí Nare en el lago En el frío Hoy Las hormigas marchan de a una hurrá Hurrá Las hormigas marchan de a una hurrá Hurrá Y la menor se detendrá Y la menor se detendrá Para chuparse a su pulgar Mientras todas marchan a su hogar De la lluvia huirá Bum, 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 bum Las hormigas marchan de a dos hurrá Hurrá Las hormigas marchan de a dos hurrá Hurrá Y la menor se detendrá Para sus zapatos poder altar Mientras todas marchan a su hogar De la lluvia huirán Bum, 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 bum Las hormigas marchan de a cuatro hurrá Las hormigas marchan de a tres hurrá 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 Las hormigas marchan de a tres hurrá Y la menor se detendrá Para una rama retirar Mientras todas marchan a su hogar De la lluvia huirán Bum, 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 bum Las hormigas marchan de a cuatro hurrá Hurrá Las hormigas marchan de a cuatro hurrá 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 Y la menor se detendrá Para una puerta apartar Mientras todas marchan a su hogar De la lluvia huirán Bum, 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 bum Las hormigas marchan de a cinco hurrá Hurrá Las hormigas marchan de a cinco hurrá 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 Y la menor se detendrá Para así el cielo observar Mientras todas marchan a su hogar De la lluvia huirán Bum, 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 bum Las hormigas marchan de a seis hurrá Hurrá Las hormigas marchan de a seis hurrá Hurrá Y la menor se detendrá Para así las ramas coleccionar Mientras todas marchan a su hogar Mientras todas marchan a su hogar De la lluvia huirán Bum, 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 bum Las hormigas marchan de a siete hurrá Hurrá Las hormigas marchan de a siete hurrá 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 Y la menor se detendrá Y la menor se detendrá Para una naranja disfrutar Mientras todas marchan a su hogar De la lluvia huirán Bum, 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 bum Las hormigas marchan de a ocho hurrá Hurrá Las hormigas marchan de a ocho hurrá 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 Y la menor se detendrá Para un instante descansar Mientras todas marchan a su hogar De la lluvia huirán Bum, 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 bum Las hormigas marchan de a nueve hurrá Hurrá Las hormigas marchan de a nueve hurrá Hurrá Y la menor se detendrá Para así la hora consultar Mientras todas marchan a su hogar De la lluvia huirán Bum, 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 bum Las hormigas marchan de a diez hurrá Hurrá Las hormigas marchan de a diez hurrá Hurrá Y la menor se detendrá Para decir que es el final Mientras todas marchan a su hogar De la lluvia huirán Bum, 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 bum ¡Bum, bum, bum! Cuando algo quieres ya ¿Cómo lo pedirás? Mmm, por favor Si lo logras conseguir, ¿qué debes decir? Mmm, gracias, gracias, gracias Por favor y gracias, por favor y gracias Son las palabras que hay que decir Por favor y gracias, por favor y gracias Hay que ser gentil Si la ayuda quieres tú, ¿cómo la pedirás? Mmm, por favor Si te logran ayudar, ¿qué debes decir? Mmm, gracias, gracias, gracias Por favor y gracias, por favor y gracias Son las palabras que hay que decir Por favor y gracias, por favor y gracias Hay que ser gentil Cuando algo quieres ya, ¿cómo lo pedirás? Mmm, por favor Si lo logras conseguir, ¿qué debes decir? Mmm, gracias, gracias, gracias Por favor y gracias, por favor y gracias Son las palabras que hay que decir Por favor y gracias, por favor y gracias Por favor y gracias, hay que ser gentil Si la ayuda quieres tú, ¿cómo la pedirás? Mmm, por favor Si te logran ayudar, ¿qué debes decir? Mmm, gracias, gracias, gracias Por favor y gracias, por favor y gracias Por favor y gracias, por favor y gracias Son las palabras que hay que decir Por favor y gracias, por favor y gracias Hay que ser gentil Por favor y gracias, por favor y gracias Son las palabras que hay que decir Por favor y gracias, por favor y gracias ¡Hay que ser gentil! ¡Woo! Ves, ves, a Teddy le gusta también. Un, dos, tres, lo logró, ¿lo ves? Sí, 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 ahora lo intentaré. Cepillar mis dientes me gusta, ¡guau! Es hora de un baño tomar. Sí, 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 un baño tomaré. Bien, bien, es bueno para ti. Sí, 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 me encanta. Ves, ves, al elefante también. Un, dos, tres, lo logró, ¿lo ves? Sí, 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 ahora lo intentaré. Limpio estoy, me gusta, ¡guau! Pijama, pijama, a ponerse el pijama. Sí, 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 el pijama me pondré. Bien, 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 es bueno para ti. Sí, 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 me encanta. ¡Woo! Ves, ves, al mono le gusta también. Un, dos, tres, lo logró, ¿lo ves? Sí, 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 ahora lo intentaré. Suave está, me gusta, ¡guau! A la cama, a la cama, es hora de dormir. Sí, 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 a la cama yo iré. Bien, bien, es bueno para ti. Sí, 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 me encanta. ¡Woo! Ves, ves, al ratón le gusta también. Un, dos, tres, lo logró, ¿lo ves? Sí, 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 ahora lo intentaré. Mi cama es muy cómoda, me gusta, ¡guau! A leer, a leer, un libro hay que leer. Sí, 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 yo te lo leeré. Bien, bien, te divertirás. Sí, 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 me encanta. ¡Woo! 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 Ves, ves, a Teddy le gusta también. Un, dos, tres, lo logró, ¿lo ves? Sí, 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 ahora lo intentaré. Qué bueno es leer, me gusta, ¡guau! El viejo McDonald tenía una granja, ia, ia, o. Y en esa granja habían cerdos, ia, ia, o. Con un oinka aquí, con un oinka allá. Oinka aquí, oinka allá, oinka en todos lados. El viejo McDonald tenía una granja, ia, ia, o. El viejo McDonald tenía una granja, ia, ia, o. Y en esa granja habían ovejas, ia, ia, o. Con un ve aquí, con un ve allá. Ve aquí, ve allá, ve en todos lados. El viejo McDonald tenía una granja, ia, ia, o. El viejo McDonald tenía una granja, ia, ia, o. Y en esa granja habían ovejas, ia, ia, o. Con un mu aquí, con un mu allá. Mu aquí, mu allá, mu en todos lados. El viejo McDonald tenía una granja, ia, ia, o. El viejo McDonald tenía una granja, ia, ia, o. Y en esa granja había ovejas, ia, ia, o. Con un cuaca aquí, cuaca aquí, cuaca allá, cuaca en todos lados. El viejo McDonald tenía una granja, ia, ia, o. Y en esa granja habían ovejas, ia, ia, o. Con un cuaca aquí, con un cuaca allá. Cuaca aquí, cuaca allá, cuaca en todos lados. El viejo McDonald tenía una granja, ia, ia, o. El viejo McDonald tenía una granja, ia, ia, o. Y en esa granja habían gallinas, ia, ia, o. Con un cuaca aquí, con un cuaca allá. Cuaca aquí, cuaca allá, cuaca en todos lados. El viejo McDonald tenía una granja, ia, ia, o. Vamos a ver el béisbol entre la multitud. Compra, mani, algo de tomar. Ya no me importa si no vuelvo más. Apoyemos a nuestro equipo. Y si no ganan también. Porque es uno, dos, tres, si estás fuera. Así el juego es... Vamos a ver el béisbol entre la multitud. Compra, mani, algo de tomar. Ya no me importa si no vuelvo más. Apoyemos a nuestro equipo. Y si no ganan también. Porque es uno, dos, tres, si estás fuera. Así el juego es... Vamos a ver el béisbol entre la multitud. Compra, mani, algo de tomar. Ya no me importa si no vuelvo más. Apoyemos a nuestro equipo. Y si no ganan también. Porque es uno, dos, tres, si estás fuera. Así el juego es... Vamos a ver el béisbol entre la multitud. Compra, mani, algo de tomar. Ya no me importa si no vuelvo más. Ya no me importa si no vuelvo más. Apoyemos a nuestro equipo. Y si no ganan también. Porque es uno, dos, tres, si estás fuera. Así el juego es... Duérmete, niño, duérmete ya. Que tu cunita se moverá. Y si se rompe se caerá. Pero tu mami te atrapará. El niño bosteza quiere dormir. Ella lo mece sin discutir. Hacia adelante y hacia atrás. Y aún dormido la oye cantar. Duérmete, niño, no temas más. Porque tu madre cerca estará. Duerme tranquilo y podrás ver. Tus sueños hasta el amanecer. Duérmete, niño, duérmete ya. Que tu cunita se moverá. Y si se rompe se caerá. Pero tu mami te atrapará. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Es un gusto verlos. Qué emoción me da. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Es un gusto verlos. Qué emoción me da. Hola, amiga. Di tu nombre, por favor. Yo soy Sisi. Yo soy Sisi. Esa soy. Hola, Sisi. ¿Qué animal te gusta más? Los gatitos, los gatitos en especial. Hola, amigo. Di tu nombre, por favor. Yo soy Cody. Yo soy Cody. Ese soy. Hola, Cody. ¿Qué animal te gusta más? Dinosaurios. Dinosaurios. Dinosaurios en especial. Dinosaurios. Dinosaurios en especial. Hola, amiga. Di tu nombre, por favor. Yo soy Nina, yo soy Nina, esa soy. Hola, Nina, ¿qué animal te gusta más? Los conejos, los conejos en especial. Hola, amigo, di tu nombre, por favor. Yo soy JJ, yo soy JJ, ese soy. Hola, JJ, ¿qué animal te gusta más? ¡Tiburones, tiburones en especial! ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Es un gusto verlos, qué emoción nos da. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Es un gusto verlos, qué emoción nos da. Vámonos Lubilú, vámonos Lubila, vámonos Lubilú, ¡qué divertido es bailar! La mano derecha aquí, la mano derecha allá, sacude la mano, un, dos, tres, y luego comienza a bailar. ¡Vámonos Lubilú, vámonos Lubilú, vámonos Lubilú, ¡qué divertido es bailar! La mano izquierda aquí, la mano izquierda allá, sacude la mano, un, dos, tres, y luego vuelve a bailar. ¡Vámonos Lubilú, vámonos Lubilú, vámonos Lubilú, ¡qué divertido es bailar! El pie derecho aquí, el pie derecho aquí, el pie derecho acá, sacude el pie y uno, dos, tres, y luego vuelve a bailar. ¡Vámonos Lubilú, vámonos Lubilú, vámonos Lubilú, ¡qué divertido es bailar! El pie izquierdo aquí, el pie izquierdo allá, sacude el pie y uno, dos, tres, y luego vuelve a bailar. ¡Vámonos Lubilú, vámonos Lubilú, vámonos Lubilú, ¡qué divertido es bailar! Al centro baila así, un paso hacia atrás, sacude el cuerpo, un, dos, tres, y vuelve a girar. ¡Vámonos Lubilú, vámonos 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 Lubilú, vámon Quiero jugar un poco más. Podemos jugar, por favor. Lo harán genial si descansan ya. Lo harán genial si descansan ya. Contemos ovejas, uno, dos, tres. Para soñar hay que dormir. Lo oscuro da miedo, no puedo dormir. Enciendan la luz, por favor. La luz verán y bien estarán. La luz verán y bien estarán. Contemos ovejas, uno, dos, tres. Para soñar hay que dormir. Me siento muy solo, quiero a Teddy. La puedo abrazar, por favor. No hay que temer, Teddy está aquí. No hay que temer, Teddy está aquí. Contemos ovejas, uno, dos, tres. Para soñar hay que dormir. En sueños sobran al cielo volar. Y al despertar podremos jugar. Ovejas contemos, uno, dos, tres. Bebé tiburón. Mamá tiburón. Papá tiburón. Abuela tiburón. Abuelo tiburón. Jugarán al escondite. El papá tiburón. Abuela tiburón. El papá tiburón. Abuela tiburón. Abuela tiburón. Tienen hambre. 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 T ¡Suscríbete! 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 ¿Qué figura es? ¡Qué figura es? Dí su nombre una vez Tiene tres lados y tres esquinas Dilo si sabes cuál es ¡Es un triángulo! ¡Bien hecho! ¿Qué cosas tenemos que sean triángulos? ¡Bien! ¡Genial! ¡Casi! Esa forma tiene más lados. ¡Ese sí es un triángulo! ¡Buen trabajo! ¡Qué figura es! ¡Qué figura es! ¡Di su nombre una vez! ¡Tiene cuatro lados y cuatro esquinas! ¡Dilo si sabes cuál es! ¡Es un rectángulo! ¡Muy bien! ¿Qué cosas tenemos que sean un rectángulo? ¡Bien! ¡Genial! ¡Casi! Esa forma no tiene tantas esquinas. ¡Ese sí es un rectángulo! ¡Buen trabajo! ¡Qué figura es! ¡Qué figura es! ¡Di su nombre una vez! ¡Tiene cinco lados y cinco esquinas! ¡Dilo si sabes cuál es! ¡Es un pentágono! ¡Muy bien! ¡Qué tenemos que sean pentágonos! ¡Bien! ¡Genial! ¡Casi! Esa forma no tiene tantos lados. ¡Ese sí es un pentágono! ¡Buen trabajo! ¡Buen trabajo! ¡Buen trabajo! que sean hexágonos. Bien. Genial. Casi. Esa forma tiene demasiados lados. Intenta de nuevo. Ese sí es un hexágono. ¡Buen trabajo! ¿Qué figura es? ¿Qué figura es? Dí su nombre una vez. No tiene lados, no tiene esquinas. Dilo si sabes cuál es. Es un círculo. ¡Correcto! ¿Qué cosas tenemos que sean círculos? ¡Oh! 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 ¡Y sí! ¡Oh! ¡Oh! ¡Gracias! 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 Me cuenta historias lindas ¿Cuándo me va a acostar? Así que ya no temas Y la luz él va a apagar Papá es el mejor En toda situación Papá es el mejor Él es mi inspiración Él toca su guitarra Y comienzo a cantar También baila conmigo Reímos sin parar Yo adoro ser su padre ¿En serio? Así es, me llenan siempre de alegría Son los mejores Chicos y chicas ¿En serio? Así es, yo los amo Papá es el mejor En toda situación Papá es el mejor Él es mi inspiración Me lleva de paseo Y luego a acampar También él me enseña a pescar Y a bici manejar Su padre es el mejor En toda situación Su padre es el mejor Y él es mi inspiración Escucha mis problemas Y él sabe qué hacer Siempre será mi héroe Siempre lo será Yo adoro ser su padre ¿En serio? Así es, me llenan siempre de alegría Son los mejores Chicos y chicas ¿En serio? Así es Yo los amo Papá es el mejor En toda situación Papá es el mejor Es nuestra inspiración Él siempre es muy atento Nos brinda protección El mejor de todos Y es nuestro papá El mejor de todos Y es nuestro papá Fueco con mi hermano mayor Y atrapar Él me ha enseñado Fueco con mi hermano mayor Es genial No hay comparación Qué bueno es tenerte aquí Nos da mucha emoción Cuando estamos juntos Siempre hay más diversión Río con mi hermano mayor Aunque triste haya estado Río con mi hermano mayor Es genial No hay comparación ¡Qué bueno es tenerte aquí! Nos da mucha emoción. Y cuando estamos juntos, siempre hay más diversión. Busco a mi hermano mayor, si algo se me ha dañado. Busco a mi hermano mayor, es genial, no hay comparación. ¡Qué bueno es tenerte aquí! Nos da mucha emoción. Y cuando estamos juntos, siempre hay más diversión. Con la ayuda de mi hermano mayor, los deberes de la escuela hago. Con la ayuda de mi hermano mayor, es genial, no hay comparación. ¡Qué bueno es tenerte aquí! Nos da mucha emoción. Y cuando estamos juntos, siempre hay más diversión. ¡Suscríbete al canal! Hoy debemos celebrar a las madres y a las hijas. Hoy es un día para afirmar que siempre son unidas. Mi hija y yo, mi hija y yo, de pequeña la enseñé a jugar. Mi hija y yo, mi hija y yo, amor de verdad. Mi mami y yo, mi mami y yo, plantamos juntas muchas flores por horas. Mi mami y yo, mi mami y yo, mi mami y yo, amor de verdad. Hoy debemos celebrar a las madres y a las hijas. Hoy es un día para afirmar que siempre son unidas. Mi hija y yo, mi hija y yo, mi hija y yo, amor de verdad. Mi mami y yo, mi mami y yo, mi mami y yo, mi mami y yo, amor de verdad. Mi hija y yo, mi mami y yo, mi hija y yo, mi mami y yo, me enseñaste a amar. Ven a comer, comer manzanas y bananas. 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 Ven a comer, comer, mecenas y venenes Ven a comer, comer, mecenas y venenes Ven a quimir, quimir, mincinis y veninis Ven a quimir, quimir, mincinis y veninis Ven a quimir, quimir, mincinis y bininis Ven a quimir, quimir, mincinis y bininis Ven a comor, mor, mor, mozono, sobononos Ven a comor, mor, mor, monzono, 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 sobononos Ven a cumur, mur, mur, mus unos hub unos. Muy divertido es esquiar cuando acaba de nevar. La pendiente hay que bajar riendo sin parar. Primero la punta debes poner, luego el talón tú debes bajar. Vamos todos, vamos ya, en la nieve hay que jugar. Como patos hay que andar, forma una B al caminar. Vamos todos, vamos ya, en la nieve hay que jugar. Nos gusta mucho el frío invernal y su escarcha admirar. Muy divertido es esquiar cuando acaba de nevar. Forma una letra A, juntos vamos a avanzar. Vamos todos, vamos ya, en la nieve hay que jugar. Por la alfombra subirán, de la cima bajarán. Vamos todos, vamos ya, en la nieve hay que jugar. Nos gusta mucho el frío invernal y su escarcha admirar. Muy divertido es esquiar cuando acaba de nevar. Muy divertido es esquiar cuando acaba de nevar. Cuando acaba de nevar. Diez huevitos duermen, son los diez de una vez. Cuenten mientras duermen, yo los contaré. Tenemos uno y dos, tres y cuatro, cinco y seis. Aún hay más, siete y ocho, nueve y con el último hacen diez. Diez huevos duermen, son los diez de una vez. Cuenten mientras abren, yo los contaré. Tenemos uno y dos, tres y cuatro, cinco y seis. Aún hay más, siete y ocho, nueve y con el último hacen diez. Diez pollitos cantan, son los diez de una vez. Cuenten mientras abren, son los diez de una vez. Diez pollitos marchan, son los diez de una vez. Cuenten mientras abren, son los diez de una vez. Cuenten mientras juegan, yo los contaré. Tenemos uno y dos, tres y cuatro, cinco y seis. Tenemos uno y dos, tres y cuatro, cinco y seis. Aún hay más, siete y ocho, nueve y con el último hacen diez. ¡Sí! Y esperaremos y esperaremos por nuestra... ¡Gelly Bean! Un hámster ella es, su nombre es Jelly Bean. Muy suave es su piel y chilla junto a ti. Un hámster ella es, su nombre es Jelly Bean. Con sus pequeñas patas nos hace muy feliz. Saben quién es ella, ama correr y su rueda hacer girar. Ella rueda y rueda, rueda y rueda, corre sin parar. Un hámster ella es, su nombre es Jelly Bean. Muy suave es su piel y chilla junto a ti. Un hámster ella es, su nombre es Jelly Bean. Con sus pequeñas patas nos hace muy feliz. Saben quién es ella, ama correr y su rueda hacer girar. Ella rueda y rueda, rueda y rueda, corre sin parar. Un hámster ella es, su nombre es Jelly Bean. Muy suave es su piel y rueda, muy suave es su piel y chilla junto a ti. Un hámster ella es, su nombre es Jelly Bean. Con sus pequeñas patas nos hace muy feliz. No, la luz roja está. Pero si está verde puedes avanzar Toma mi mano y a los datos debes ver Porque responsable tú debes ser Cinco patitos la calle cruzarán Y el segundo patito no quiere esperar Mamá dijo No, la luz roja está Pero si está verde puedes avanzar Toma mi mano y a los datos debes ver Porque responsable tú debes ser Cinco patitos la calle cruzarán Y el tercer patito no quiere esperar Mamá dijo No, la luz roja está Pero si está verde puedes avanzar Toma mi mano y a los datos debes ver Porque responsable tú debes ser Cinco patitos la calle cruzarán Cinco patitos la calle cruzarán Y el cuarto patito no quiere esperar Mamá dijo No, la luz roja está Pero si está verde puedes avanzar Toma mi mano y a los datos debes ver Porque responsable tú debes ser Cinco patitos la calle cruzarán Cinco patitos la calle cruzarán Y el quinto patito no quiere esperar Mamá dijo No, la luz roja está No, la luz roja está Pero si está verde puedes avanzar Toma mi mano y a los datos debes ver Porque responsable tú debes ser Cinco patitos la calle cruzarán Ya todos saben Ya todos saben que deben esperar Ellos dicen no La luz roja está Pero si está verde puedes avanzar A ambos lados hay que ver Porque responsable tú debes ser Mamá es la mejor En toda situación Mamá es la mejor Ella es mi adoración Ella es mi adoración Si me lastimo al caer Me ayuda a calmar Porque me da un beso Y así vuelvo a jugar Mamá es la mejor En toda situación Mamá es la mejor Ella es mi adoración Siempre encuentra tiempo Para así poder jugar Y si ella está ocupada No me deja de amar Yo adoro ser su madre ¿En serio? Así es Me llenan siempre de alegría Son los mejores Chicos y chicas ¿En serio? Así es Yo los amo Mamá es la mejor Mamá es la mejor En toda situación Mamá es la mejor Ella es mi adoración Porque si tengo hambre Ella me aliviará Con su rica comida Que me encanta saborear Su madre es la mejor En toda situación Su madre es la mejor Ella es mi adoración Se ríe de mis chistes Aun si malos son Juntos siempre bailamos Pues es nuestra canción Yo adoro ser su madre ¿En serio? Así es Me llenan siempre de alegría Son los mejores Chicos y chicas ¿En serio? Así es Yo los amo Mamá es la mejor En toda situación Mamá es la mejor Es nuestra adoración Siempre nos cuida mucho Nos da todo su amor La mejor de todas Y es nuestra mamá La mejor de todas Y es nuestra mamá ¿A dónde mi cachorrito fue? ¿Dónde puede estar él? Con sus orejitas Y su jorita ¿Dónde puede estar él? ¿A dónde mi cachorrito fue? ¿Dónde puede estar él? Con sus orejitas Y su jorita ¿Dónde puede estar él? Y su jorita ¿Dónde puede estar él? ¡A dónde mi cachorrito fue? ¿A dónde mi cachorrito fue? ¿Dónde puede estar él? ¿A dónde mi cachorrito fue? ¿Dónde puede estar él? Con sus orejitas y su corita ¿Dónde puede estar él? ¿A dónde mi cachorrito fue? ¿Dónde puede estar él? Con sus orejitas y su corita ¿Dónde puede estar él? ¡Sí! ¡Vaya! ¡Ataque, defensa! ¡Lograremos nuestra meta! ¡Hagamos una finta, finta, finta Y controlar el balón! ¡Hagamos una finta, finta, finta Y controlar el balón! ¡Ataque, defensa! ¡Lograremos nuestra meta! ¡Vamos a pasar, pasar, pasar! ¡Pasar el balón! ¡Vamos a pasar, pasar, pasar! ¡Pasar el balón! ¡Ataque, defensa! ¡Lograremos nuestra meta! ¡Muchos puntos a hacer, hacer, hacer! ¡Con nuestro balón! ¡Ataque, defensa! ¡Muchos puntos a hacer, hacer, hacer! ¡Con nuestro balón! ¡Ataque, defensa! ¡Lograremos nuestra meta! ¡Vamos a bloquear, bloquear, bloquear! ¡Para parar el balón! ¡Vamos a bloquear, bloquear, bloquear! Para parar el balón Ataque defensa, lograremos nuestra meta Y el rebote tomar, tomar, tomar Para tener el balón Y el rebote tomar, tomar, tomar Para tener el balón Ataque defensa Lograremos nuestra meta Vamos a volcar, volcar, volcar Volcar el balón Vamos a volcar, volcar, volcar Volcar el balón ¡Sí! Ataque defensa, lograremos nuestra meta La luz, la luz La debes apagar Sí, 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 yo la apagaré Bien, bien, tenemos que ayudar Sí, 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 me encanta ¡Woo! Ves, ves, Teddy la apaga también Un, dos, tres, la apaga ¿Lo ves? Sí, 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 la tierra hay que salvar Ayudar, ayudar Ayudar, nos gusta Nos gusta Basura, basura Hay que reciclar Sí, 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 yo la reciclaré Bien, bien, tenemos que ayudar Sí, 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 me encanta ¡Woo! Ves, ves, al elefante también Un, dos, tres, las recogió ¿Lo ves? Sí, 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 la tierra hay que salvar Ayudar, nos gusta ¡Wow! Agua, agua, no hay que malgastar Sí, 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 no la malgastaré Bien, bien, tenemos que ayudar Sí, 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 me encanta ¡Woo! Ves, ves, el mono también te ayuda Un, dos, tres, cerró la llave ¿Lo ves? Sí, 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 la tierra hay que salvar Ayudar, nos gusta ¡Wow! Plástico, plástico, lo tenemos que rehusar Sí, 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 yo lo rehusaré Bien, 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 bien ¿Lo ves? Sí, sí, sí. La tierra hay que salvar. Ayudar. Nos gusta. ¡Guau! Un árbol, un árbol. Vamos a plantar. Sí, sí, sí. Lo vamos a plantar. Bien, bien. Amamos ayudar. Sí, sí, sí. Lo amamos. Ven, ven. A Teddy le gusta también. Un, dos, tres. Lo plantó. Lo ven. Sí, sí, sí. La tierra hay que salvar. Ayudar. Nos gusta. ¡Guau! Tap, tap. Tap, tap. Hacer sonar tus pies. Clip, clap. Clip, clap. Con el ritmo bailarás. Rat, tap, tap. Rat, tap, tap. Y el ritmo marcarás. Paso, salto, paso. Paso, salto, paso. El ritmo hay que mantener. Paso, salto, paso. Paso, salto, paso. Y haces como se baila el tap. Paso, salto, paso. Rat, tap, tap. Rat, tap, tap. Y el ritmo marcarás. Punta, talón. Punta, talón. Punta, talón. Nuestros pies serán el show. Rat, tap, tap, tap. Rat, tap, tap. Y el ritmo marcarás. Zapatear. Un rato, zapatear. 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 Los golpes hay que hacer sonar. Zapatear. Zapatear. Seguro te divertirás. Golpear. Patear. Y con los pies sonar Clip clap, clip clap Con el ritmo bailarás Tratatatat, ratatatat Y el ritmo marcarás Esperen Vamos a estirarnos juntos Pronto el cielo hay que tocar Que tocar, que tocar Pronto el cielo hay que tocar Al estirarnos Nos tendremos que doblar Que doblar, que doblar Nos tendremos que doblar Para estirarnos Vamos a ejercitar Ejercitar, ejercitar Vamos a ejercitar Al estirarnos Yo, yo Las rodillas a mover A mover, a mover Las rodillas a mover Para estirarnos Sí, vamos todos a bailar A bailar, a bailar A bailar, a bailar Es muy bueno así bailar Al estirarnos Yo, yo, yo Vamos todos a marchar A marchar, a marchar Vamos todos a marchar Para estirarnos Yo, yo Y tenemos que saltar Que saltar, que saltar Que saltar Y tenemos que saltar Al estirarnos Bien, vamos a jugar Sí Adiós Por fin El día ha llegado Es tiempo De padre Y hijos Por fin El día ha llegado Mejores amigos Mejores amigos Hoy jugaremos A atrapar Y luego les enseño A lanzar Es genial ser su papá Y con los dos jugar Con papá Vamos a aprender Él siempre Sabe qué hacer Ser sus hijos Es genial Nos ama Por igual Por fin El día ha llegado Es tiempo De padre Y hijos Por fin El día ha llegado Mejores amigos Mejores amigos Es hora de ejercitar Para sanos estar Es genial ser su papá Conmigo han de contar ¡Hola! En la piscina Voy a saltar Y agua salpicar Siempre los quiero impresionar ¡Papá es muy genial! Por fin El día ha llegado Es tiempo De padre Y hijos Por fin El día ha llegado Mejores amigos Mejores amigos ¡Sí! 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 Vamos, vamos De nuevo a ejercitar Sí, sí, sí Yo me ejercitaré Bien, bien Es bueno para ti Sí, 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 me encanta Ves, ves, a Teddy le gusta también Un, dos, tres, entrenar, ¿lo ves? Sí, 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 yo entrenaré Entrenar me gusta, ¡guau! Vamos, vamos, lavemos nuestras manos Sí, 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 yo me las lavaré Bien, bien, es bueno para ti Sí, 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 me encanta Ves, ves, al ratón le gusta también Un, dos, tres, se lavó, ¿lo ves? Sí, 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 yo me las lavaré Al lavar me gusta, ¡guau! Comer, comer, es hora de comer Sí, 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 todo me comeré Bien, bien, es bueno para ti Sí, 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 me encanta Ves, ves, al elefante también Un, dos, tres, se lo comió, ¿lo ves? Sí, 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 yo me lo comeré Yum, 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 me gusta, ¡guau! Vamos, vamos, un baño has de tomar Sí, 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 un baño tomaré Bien, bien, es bueno para ti Sí, 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 me encanta ¡Guau! Ves, ves, al mono le gusta también Un, dos, tres, se bañó, ¿lo ves? Sí, 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 yo me bañaré Mi salud, lo cuidaré Vamos, vamos, es hora de dormir Sí, 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 yo me voy a dormir Bien, bien, es bueno para ti Sí, 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 me encanta Ves, ves, al ambi le gusta también Un, dos, tres, se durmió, ¿lo ves? Sí, 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 pronto me dormiré Mi salud, yo cuidaré Sí, 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 sí ¡Gracias!